Gente, ha llegado el momento de la verdad y dar la respuesta correcta de este ejercicio, así que vamos a resolver esto como personas civilizadas. Comenzamos con el paréntesis, sería 2 más 2, 4. Pueden eliminar el paréntesis dejando la multiplicación previa pendiente y cuando tienen operaciones de igual jerarquía, señores, la regla es de izquierda a derecha. Por lo tanto, primero la división, 8 para 2, 4, y 4 por 4 es 16, que es la respuesta correcta del ejercicio. Está pasando que muchas personas están forzando la multiplicación primero, lo cual fuese válido si tuviesen un paréntesis adicional. Aquí sería 4 por 2, 8, se obliga a la parte derecha primero y ahí sí es 1, pero esto es incorrecto para este ejercicio. Sorry guys, pero la respuesta es 16, la regla es de izquierda a derecha. Lo pueden verificar con su calculadora Google, de 16, una Casio que tengan a la mano y si consiguen una calculadora, la cual sigue dando 1, ese error lo pueden corregir fácilmente colocando una multiplicación y la respuesta correcta es 16. Los espero en mi canal de YouTube, no olviden suscribirse a la campanita, que la fuerza siempre los acompañe. Nos vemos en el próximo ejercicio.